Hola amigos, muy buenos días. Les hablo Adrián Alcuaro de Trader College y este es el informe y análisis de los principales padres de monedas para el día jueves 13 de agosto de 2009. Vamos a comenzar con el euro dólar que está cotizando actualmente y promediando en la sesión europea a 1.4271. En principio vemos que el gráfico diario se presenta con una tendencia claramente alcista, al igual que el gráfico de 4 horas, en el cual, vamos a producir un poco de gráfico, hubo una línea de velocidad que no pudo quebrar en el día miércoles cuando la Fed anunció la tasa de interés. Entonces, en el momento se produjo sí una caída muy importante del euro, que llegó a 1.4120 aproximadamente, pero no pudo mantenerse el dólar fuerte y a partir de ahí el euro volvió a tomar fuerza. En este momento se está acercando a un objetivo que es 1.4285, esa zona, en el cual se encuentra el 61.8% del movimiento que se inició en 1.4412 y que tuvo su mínimo el miércoles, justamente por la mañana, en 1.4085. Si supera esa zona, el próximo objetivo ya se sitúa en la zona de 1.43, donde tenemos una serie de máximos consecutivos que vuelven a convertirse en un obstáculo para el euro y por encima de esa zona en 1.4330, 1.4335. A la baja tenemos objetivos para las próximas horas en la zona de 1.4240, muy cercano al precio actual, tal vez hay que tomar algún soporte un poco más lejano si nos guiamos por este movimiento tomado con Fibonacci, el segundo objetivo es 1.4210 y más abajo ya comienzan a aparecer las líneas de las cuales hablábamos antes, una línea directriz que no pudo superar más que momentáneamente ayer y una línea de velocidad más corta que aparece como el tercer punto de soporte en la zona de 1.4165, 1.4170. Algunos indicadores nos muestran, por ejemplo, el de momento que vuelve a cruzar la zona media, la zona de 100 y todo indica, en este caso por lo menos, que dada la verticalidad que presenta esta línea podría continuar con una fuerte velocidad del euro en las próximas horas. Lo mismo que el indicador de fuerza relativa que todavía se encuentra muy lejos de la zona de sobrecompra apenas superando el 50%, aunque todo esto en un contexto más lateral. Sí se puede también pensar o empezar a mirar que se puede estar formando una nueva figura de hombro-cabeza-hombro, decimos nueva porque la anterior, la tuvimos hace aproximadamente un mes que finalmente no se ha cumplido, y sí se podría ver acá la formación de una figura de esta naturaleza, en cuyo caso, si esto sucede, no debería superar demasiado la zona de 1.43 para comenzar lentamente una caída del euro y en ese caso, para el objetivo, va a estar muy por debajo del nivel actual. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando a 1.6627 ante el dólar, un gráfico bastante similar al del euro dólar con un objetivo, en principio, de 1.6340. Ahí tenemos ya la primera zona que seguramente se va a convertir en un obstáculo muy cercano al proyecto actual, un 38.2% del movimiento que tiene su máximo en 1.7040 y que tiene su mínimo en 1.6390. Si logra superarlo, lo cual aparece como altamente probable, la primera zona de congestión que encuentra el par se encuentra en 1.6660, también cercano al proyecto actual, pero donde tiene un pullback hacia una línea de tendencia. Vamos a agrandar nuestro gráfico, vamos al gráfico diario, y ahí vemos que esa línea de tendencia viene de bastante lejos, desde abril de este año, y que tuvo algunos puntos de quiebre, pero también varios puntos de apoyo. Y en principio, esa zona de pullback se encuentra en justamente 1.6660, 1.6665. Si inclusive supera esta zona, lo cual haría que la línea se fortalezca mucho más aún, tiene un tercer objetivo en la zona de 1.6720, y pasando a los soportes, los principales, los más cercanos, se encuentran en 1.6580, vamos a buscarlo en el gráfico, es un soporte por precio directamente, ahí tenemos una serie de máximos consecutivos que se han convertido ahora en soportes, y más abajo siguiendo los lineamientos de FIBO, 1.6540, y más abajo aún en 1.6485, 1.6490. El dólar yen cotiza a 96.26 en este momento, con una... hay dos líneas de tendencia, una bajista que es en definitiva la que domina el movimiento actual del par en los gráficos diarios, y una línea de tendencia alcista que, bueno, es más corta con menor fortaleza. En principio, el par todavía mantiene un sesgo alcista, pero, perdón, un sesgo bajista en los grandes gráficos, pero un sesgo más alcista en los últimos periodos, por lo cual podemos pensar que el yen va a seguir cayendo en las próximas horas. Vamos a ver qué sucede con el gráfico de 4 horas, en el cual la tendencia también es alcista, y tiene un objetivo, en principio, por precio, en la zona de 96.75. Si logra superarla, el siguiente objetivo es la zona de 97 yenes por dólar, y ya por encima de esa zona tenemos dos objetivos, también por los últimos precios, habría que buscar un poquito más atrás, pero los últimos precios nos marcan que hay objetivos alcistas en la zona de 97.50, un punto clásico de este par, y 97.80, 97.85. Los soportes para tomar en cuenta son 95.85, y abajo, y ya buscando un pullback a una línea de tendencia, que no quebró, así que sería un nuevo punto de apoyo más que un pullback, un segundo soporte en la zona de 95.50. Si miramos el panorama general del mercado, y buscamos un poquito los precios de los commodities, el petróleo tomando fuerza nuevamente, 71.65, en este momento los futuros, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, esto está haciendo que el dólar canadiense, también esté levantando posiciones después de una fuerte caída, que lo había llegado a cerca de 1.11 en los últimos días, y tiene objetivo el dólar canadiense en la zona de 1.08, como primera medida, vamos a ver si logra superarlo. El oro también está creciendo, vuelve a buscar la zona de 960 dólares, todo indica que esto puede suceder, si bien estas últimas velas de 4 horas, tan largas y tan contundentes, exigen por lo menos una toma de beneficio casi inmediata, que vamos a ver cómo se comporta esta paridad en la sesión americana. Esto, por supuesto, influye directamente en el dólar australiano, que también está creciendo, y se encuentra muy cerca de los máximos de estos últimos días, que está en 0.84.70. Por ahora, cotiza 0.84.35, y ya superando una línea de tendencia, parece que ya está quebrando definitivamente en este gráfico de 4 horas. Así que, amigos, este es el análisis para el jueves 13 de agosto. Tengan, por supuesto, una muy buena jornada de operaciones, una excelente jornada de operaciones, como siempre decimos, y nos veremos mañana pirámides. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!